La 64ta legislatura del Congreso del Estado de Guerrero integró la mesa directiva para el primer año del ejercicio constitucional. El priista Jesús Parra García quedó como presidente. Marisol Bazán Fernández, del partido Morena, es la primera vicepresidenta. Del partido Verde Ecologista, Gladys Cortés Genchi, quedó como segunda vicepresidenta. Del partido del trabajo, Edgar Ventura de la Cruz, como secretario, y Erika Isabel Guillén Román, como secretaria. También del partido del trabajo, Pánfilo Sánchez Almazán, como secretario suplente, y de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, como secretario suplente. Jesús Parra García dijo que esta mesa está completamente representada por los partidos políticos. La 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Guerrero, se encuentra constituida por los grupos parlamentarios del partido Morena, del partido Revolucionario Institucional, del partido Verde Ecologista de México, del partido de la Revolución Democrática, y del partido del trabajo. Así como las representaciones parlamentarias, siendo estas Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. RTG Noticias, Felipe Zurita.